¿Qué es la operación o por lo menos para comunicar a trabajar? Miren, lo decía en el informe, una de nuestras problemáticas reales es que el 94% de lo que yo tengo para gastar es lo que se gasta en la partida 20 y tiene que ver con los salarios para pagar al personal de la juicia. Entonces, tener un 6% de operación, ustedes imagínense lo que nos reduce la posibilidad. Esto nos obliga a generar con pocos recursos, a hacer muchas cosas. Además, que estoy generando desde el Consejo ahora, lineamientos que necesitamos de autoridad, de lineamientos muy puntuales, de cómo gastar con menos y ser más. Porque sí es una condición difícil el manejo de una operación solamente con el 6%. ¿Cuánto requeriría el Poder Judicial la parte del 6% para operar? Mira, por lo menos ahorita necesitaríamos un incremento, permíteme, sería más o menos como del 20% en sumas de lo que recibimos con por lo menos un 20% para poder operar, para poder operar de manera adecuada, lo que nos permitiría operar con un 25% más o menos. ¿Hay algunas cosas que han dejado necesidad durante la cuenta de la gente? Nuestras instalaciones, en mi corazón, mantener las instalaciones es muy difícil. Si tú puedes visitar cualquier instalación del Poder Judicial, tiene muchas deficiencias, muchas severas complicaciones físicas de mantenimiento porque no tenemos la capacidad para mantener. equipo de cómputo, también son cosas que nos hacen mucha falta. Y bueno, estamos con lo que tenemos, vamos resolviendo poco a poco, pero tendríamos muchas necesidades de mantenimiento, de equipamiento, entre otras cosas. ¿Ha repercutido en la impartición de justicia? No, desde lo jurisdiccional trabajamos con mucho ánimo, pero podríamos estar en la parte. ¿Maestras, han pensado en adelgazar el aparato, podemos decir, en la anticipación del 96? Sí, sí, pero tengo que ser muy congruente, porque sí tengo que ser muy congruente cuidando los derechos laborales. Les platico, también una problemática que tenemos, creo que en la mayoría de los entes públicos, es que se toman decisiones sobre el mantenimiento personal, que a la larga generan más problemas. Yo misma estoy en este momento, tuve que darle cumplimiento a algunos amparos de decisiones de otras administraciones. Entonces, esto nos genera una afectación importante, sí, pero tiene que ser algo muy bien planeado para no afectar derechos laborales y no queriendo resolver un problema, se le deje a otra administración un problema. ¿De cuánto se hace eso? ¿Hasta en qué porcentaje? ¿De personal? No, 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 no he terminado el estudio pleno, pero sí lo estamos haciendo, analizando muy, muy detalladamente, porque sí, sí es una posibilidad. ¿Qué áreas ve donde se puede ver susceptibles a la forma de decisiones personales? Otra vez, como comentaba hace un momentito, es algo que tenemos que estudiar de una manera muy detallada, no podría contestar eso. ¿Cuántos empleados se tiene? 561. ¿Y los salarios no se tiene contemplada, no sé, alguna reducción? No puedo, Lina, en este caso no puedo, en términos del artículo 116 constitucional, con los poderes judiciales, es muy puntual, no puedo reducirse a la idea. Maestro, ¿de puntualmente hay déficit en el poder judicial? Sí, sí, tengo, y mi problemática se los expuse, por eso lo quise hacer públicamente, el 9% de mi presupuesto lo he gastado para pagar deudas de los años pasados. Entonces, es una porcentaje, hagamos cuenta, si tengo 185 millones, el 9% lo estamos gastando en pagos de deudas pasadas. ¿Qué tipo de deudas? No es de esta generación de administración, es una generación estratégica, como tenemos que pagar, no nos alcanza, vamos reduciendo pagos, y el año que entra hay que enfrentarlos. Tiene que ver con materiales, tiene que ver con seguros, tiene que ver con principalmente seguros, materiales, pagos en general que se dejan de hacer durante los comienzos del año y tienen que apuntarse a inicios de año. Eso es con lo que yo enfrenté. Entonces me preguntaban mucho cuando llegué, como con el consejo, si enfrenté un 9% de mi presupuesto que está pagado, pagos pasados viejos que tendrían que haberse hecho mucho tiempo, yo fui a enfrentarme en este momento, a los proveedores no les puedo decir, no tengo para pagar. ¿Hay alguna estrategia por la carencia presupuestal de cara a lo que ya viene para el próximo año, digo, para incrementar potencialmente el presupuesto? Vamos a presentar un proyecto que tiene un presupuesto pegado a la realidad, porque tampoco se trata, el Poder Judicial, a ver, esto es claro, el Poder Judicial no quiere más dinero, el Poder Judicial solamente quiere el dinero suficiente para operar, no queremos más dinero, solo el suficiente para operar. Sin embargo, los diputados siempre los han castigado, saber cuál va a ser la estrategia para... Mi estrategia en este caso será presentar un proyecto totalmente apegado a la realidad y además con compromisos muy claros de medición de cuentas. Quiero, no quiero más dinero, quiero solamente el suficiente para operar como debe ser. ¿Hay trabajos específicos en ese sentido? Estamos trabajando en ello, no quiero porque estamos trabajando para el presupuesto 2016. De no darse este incremento presupuestado o insuficiente recurso para el siguiente proceso fiscal, ¿cuál sería, qué impactaría por el proyecto? Pues tenemos que establecer estrategias muy severas de ahorro, muy severas, ya son difíciles nuestras estrategias, ahora tendrían que ser severas. ¿Para decir que tronaría el Poder Judicial? No, 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 jamás, no, no, eso está asegurado. ¿Qué logros es donde se incrementa esta austeridad? Pues en el uso de recursos, principalmente las partidas... Contador, por favor, que venga, contador. Nada más para que me diga que...